...de la investigación. Esa es la fotografía con la que queremos dar a Fierro el gesto de este querer, al mundo del argentino, este es el cielo que queremos ver esta tarde. Correr es la libertad, el reto del día a día. Correr es la libertad, el reto del día a día. También para identificar la libertad más amplia y significado.